Eso hay que prohibirlo. Están pasando muchas cosas, muchos casos, por el teteo. Porque detrás del teteo hay muchas cosas. En el teteo ahí se toma mucho ron, mucha cerveza. Muchos cigarrillos, mucho marihuana, mucho perico, mucha juca, mucho vape, pistola, cuchillo, machete, piedra. Eso lo produce el teteo, asesinato, herido. Todo se ha producido por el teteo. El teteo. Y hay que ver la música que pone en el teteo. La clase de música que pone en el teteo. Unas canciones también que no pueden sonar. Porque ahí se habla, ni que son letras, por mentiras, son basura. Ahí se dicen cosas, en esa habana de dembo, es la vaina esa. ¿Cómo que le llamo, Jonás? El dembo. Ojalá, que eso da vergüenza. Y lo lindo del caso es que le pueden decir, yo soy un artista. Estoy con una basura cantando esa vaina. Dañando la juventud, dañando los niños. Entonces, en esta habana de teteo, eso hay que prohibirlo, señores. Porque escucha una música decente. Está bien que estaba en el siglo XXII. Prácticamente ya, ¿verdad? Y que son los nuevos tiempos. Pero, si esa música, lo que está produciendo, toda esa vaina, eso hay que controlarlo. Eso hay que controlarlo. Dame el celular, Pepa. Para que ustedes escuchen una joven hablando sobre la música que están escuchando nuestro niño. Nuestro niño. No me llamen, no me llamen ahora, no me llamen, no me llamen. Coño, que no estoy llamada ahora. No estoy llamada ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que esta música, señores, coño, que no me llamen ahora. Eso, señores, da pena y vergüenza. Dile ahora que me ponga eso. Me ponga eso. Rápido, rápido, Pepa, rápido, Pepa. Estamos a pasar de hora. Entonces, óigame. Eso hay que controlarlo. ¿Por qué ese teteo está llevando llanto, luto y dolor a la familia dominicana? Entonces, de una forma, eso hay que pararlo ya. De la forma que sea, hay que pararlo esa vaina. Ningún teteo. Óigame, y no se están dando cuenta, señores, que el COVID-19 cada día está aumentando más. Y es producto de qué? Óigame, cientos y cientos de personas sin mascarilla. Eso no es posible. Esto está jodido. prestele atención lo que dice esta joven. Prestele mucha atención. Distinguido y honorable señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Le hacemos este video haciéndole un llamado a que usted haga algo, por favor. ¿A dónde van a llegar los artistas del género perreo con las canciones? Yo no sé si usted está detenido a evaluar el contenido de las canciones. Usted es un hombre que promueve los valores en su grado sumo, en grado superlativo. Usted es un ser altamente honorable. Las personas del barrio estamos sometidas a unas situaciones que tal vez usted no se imagina porque no vive en esos estados que nosotros estamos. Los vecinos son los que deciden qué música van a escuchar nuestros hijos. Pero la música que se está poniendo, eso no se le puede llamar música. Eso se llama desastre sonoro. Eso se llama pornografía sonica. Eso se llama instigación a la violencia acústica. Eso es terrible. Cuando una canción dice que no es nada matarlo que luego es pagarlo. Vaya, qué lindo, qué bien, qué chévere. Los niños cantando semejante atrocidad que no es nada matar a una gente. Hay una simple canción es que a las personas no se le puede coartar su libertad. ¿Qué libertad ni libertades? Para eso es que están las normas y las leyes para que haya paz, para que haya bienestar socialmente la gente. Oh, pero ¿y cómo se va a permitir que la gente se le ocurra a toda clase de barbaridad y la suerte por esa boca que promueva la drogadicción, que promueva el crimen, que promueva la muerte, que promueva la orgía, el desastre, el desinfluen sexual. Oh, pero ¿y qué es lo que estamos promoviendo como autoridades? Es que nadie va a hacer nada con lo que se está haciendo, pero ¿esos artistas están generando conductas en los niños y en los adolescentes? Pero yo quiero ver como que ustedes entren al barrio, los que no están en ese ambiente para que ustedes vean lo que está ocurriendo. Ahí está. Un desastre, ¿verdad? Un desastre total. Yo creo que el presidente de la República, Luis Abinader, con las buenas intenciones que él tiene para este país, debe tomar carta en el asunto. Porque esto no puede continuar así. el teteo y ese tipo de canciones tienen que ponerle un stop. Hasta mañana si lo quieres. Bye, bye.